Te quiero tanto que te quiero matar Tengo tu cara como póster central Cuando no estás no sé qué hacer sin tu amor ¿Qué voy a hacer? Te quiero tanto que no puedo escapar Soy prisionero de un abrazo mortal Cuando no estás no sé qué hacer sin tu amor ¿Qué voy a hacer? Se enciende, se enciende la chispa delimente Se enciende, se enciende la chispa delimente Te quiero tanto que no puedo evitar Pasar dos veces por el mismo lugar Pero esta vez voy a cambiar de papel Y vos, ¿qué vas a hacer? Te quiero tanto que no puedo dejar Que me sigas tratando como un animal En este circo voy a ser lo amador Y vos, ¿qué vas a hacer? Se enciende, se enciende la chispa delimente 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 ¡Ok! ¡Nunca más! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video